Quiero decirte una vez más cuánto te amo Quiero decirte una vez más cuánto te amo Mi corazón no puede fallar Ante tu presencia Ante tu presencia Poderoso Dios Te salto mi Rey Te amo mi Dios No puedo callar Ante tu presencia Quiero decirte una vez más cuánto te amo Quiero decirte una vez más cuánto te amo Mi corazón no puede fallar Ante tu presencia Ante tu presencia Poderoso Dios Te salto mi Rey Te amo mi Rey Te amo mi Dios No puedo callar Ante tu presencia Te salto mi Rey Te salto mi Rey No puedo callar Ante tu presencia Te salto mi Rey Te salto mi Rey Te salto mi Rey